Como consecuencia de la temporada de lluvias en el país, el ministro de educación Oscar Hugo López indicó que hasta el momento se contabilizan 2.250 centros educativos afectados a nivel nacional y de estas, 900 escuelas fueron mayormente afectadas en su infraestructura, especialmente de los techos. Tenemos nosotros como Ministerio de Educación limitaciones financieras para tratar el tema de la infraestructura. Sin embargo, tendríamos que coordinar con la Unidad de Concepción de Edificios Escolares del Ministerio de Comunicaciones para ir encontrando aquellas posibilidades de cómo ir resolviendo el problema en las escuelas con mayores dificultades. Igualmente tenemos una alianza público-privada estratégica muy importante con la cual ya hemos resuelto el problema en más de 300 escuelas este año y de la misma manera estaríamos coordinando acciones con ellos para resolver la situación de crisis que se ha quedado a partir de este temporal lluvioso. No hemos suspendido las clases y los niños han sido llevados a lugares seguros para no interrumpir con el ciclo escolar, indicó. Para DCA TV informó Noé Pérez Noé Pérez